¡Mantente a la derecha en la mejor ocasión! ¡Hola, hola! Estamos aquí en otro parque de Disney, o sea, uno de mis preferidos. Este es el mejor para mí, se llama Disney Hollywood Studios. Así que vamos a entrar con toda la emoción. Hemos llegado tarde porque mi mamá se tarda. ¿Eh? Sí, tú no te demoras en salir, pero bueno. La entrada era las 9, son las 11 de la mañana casi. Y yo, a mí me gusta estar puntual en este parque, para disfrutar todo. Porque ahora pues Disney cierra temprano, pero cobra igual. El mejor parque de todos, no lo olviden. Entramos gente, entramos. Este es el sitio de los strollers, donde tú tienes que entregarle a la gente. Que quiere, depende de uno o el doble. Yo trabajaba en esto, yo trabajaba en esto. Sí, pero de aquí, toda la cuadra hasta atrás. No quiero encontrar a alguien con el cual yo trabajé, porque ya pasaron como 10 años. Así me vestía yo. Así, ¿ves? ¿No te acuerdas que me vestía así? Este es Hollywood Boulevard, se llama la calle, se llama. Y hasta acá, terminaba. Y ahora, también trabajaba, porque he trabajado en otro lado. En el Sunset Boulevard. Los voy a mostrar. Les voy a enseñar el restaurante donde yo trabajaba aquí en Sunset Boulevard. El Disney Hollow Studios. Chegué. Era ese. Roses. Ese de acá. Bueno, vamos a la Torre del Terror primero. ¿Vale la pena los 55 minutos? Pues sí, porque es muy chévere esta atracción. Vamos a ver todo el parque desde arriba. No sé si los pueden llevar porque me da miedo, chicos. Estamos en una sección donde Paul Disney nos muestra su evolución. Un poco de nostalgia, ¿no? Cuando dibujaba todavía Mickey. En blanco y negro. Y cuando se animó a crear Disneyland. El castillo de la bella durmiente. Este parque es el que le gusta a mi mamá. Pero está en Los Angeles, California. Entramos en Toy Story Land. Y vamos a pasearnos en el perro Slinky. Slinky 2, ahí viene Slinky 2. Está lindo el lugar. Vamos al perro Slinky 2. Vamos a escoger el perro Slinky 2. Estás bien en el perro Slinky 2. Dicho sea, vamos a mover. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ahh! Vamos a ver cómo lo va. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Que pasa! Aquí vamos a ver. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cómo puedo obtener la reservación? Están todos llenos para hoy para Rides of the Resistance. Ok, no entramos. Dicen que es con reservación. Esta es Rides of the Resistance. Es con reservación y le dije ¿Dónde puedo obtener la reservación? Tal vez en la aplicación, ¿no? Y me dijo que no que ya estaba todo ocupado por hoy en esta atracción. Así que vamos a la otra porque solamente hay dos. ¡Por fin encontramos la otra atracción! ¡Es esta! Me confundo todavía en esta sección del parque pero lo voy a hacer mejor. Seguimos en la cola. ¡Hola, hola, mi amigo! Ya estamos adentro. Ya nos estamos yendo de este lado. Lo único que pudimos entrar fue a Millennium Falcon. Estuvimos como casi una hora, pero bueno. Sí, más o menos, más o menos. No me voy a volver a subir. Pero igual me falta el otro, el de Resistance. En la sección de los mapes también. Todo esto cambió un montón. El de Treda Santa se llamaba Pizza Planet. Pero como ahora ya tenemos el área de Toy Story ya tuvieron que sacarla de acá. Y le cambiaron el nombre a Pizzeri. Pizzerizo. Igual, siguen vendiendo las mismas. Y están también los mapes. Un show en 3D. Todo relajado como si estuviéramos dentro del canal de ABC. Y después de mucho tiempo llegó nuestro momento. Mickey & Minnie Ramley. Ay, por dios. Nos desvienen nosotros. Los metros. Bien bonita, la verdad. No pensé que iba a ser tan bonito. Los gráficos son alucinantes. Recomendado este ride. Mickey & Minnie. Lo he grabado un poquito. A ver si lo pueden apreciar. Ver. Para que se aniten. Vamos entrando al... Rock & Roller Coaster. 25 minutos de espera. No es nada. Aquí estamos. Les cuento una buenaza. Estuvimos temprano casi hace hora y media. Un día más o menos. Aquí en el Rock & Roller Coaster de Aerosmith. Estábamos sentados. Y se malogra el juego. Si, nos hemos malogrado un... No. 20 minutos. 20 minutos en llegar. Porque era 25 minutos de espera. Sí. Rapidito. Y dijimos. Uy, le hicimos. Porque entramos rápido. Y estábamos sentados. Y se para. Entonces nos dieron un pase rápido. Para poder entrar después. Cuando ya se arraiga el juego. Nos vinimos. A la Torre de Terror. Porque temprano. No pudimos entrar. Y es así. Nos hemos demorado como... Una hora. Más o menos. Una hora. He estado largo en la cola. Y luego. Cuando hemos ido nuevamente. Al Rock and Roller Coaster. Ya hemos entrado así. Pero los Paz Paz son. Así que si tienes la posibilidad. De comprar. Tu entrada con Paz Paz. Hazlo. Porque. De verdad. Hemos entrado. En menos de 2 minutos. 2 minutos. Ya hemos demorado. Para entrar a la fila. Y ya estábamos sentados. Disfrutando del juego. El juego está bravazo. Y ya nos estamos viendo también. Los bolos de Mickey y Minnie. Oh. Ahí están. Y así terminamos nuestro día. El Disney Folgos Studios. Para mí. El parque más bonito que tiene. Disney World. No se olviden que pueden suscribirse. Si no lo han hecho. Ya saben. Ponganle like. Y también compartan. Para que la gente sepa. Como es Disney Folgos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.